Nos escuchamos. Hola, soy Nicolás Guiño, el CTO de Isabel. Estoy a cargo de lo que es el mantenimiento y desarrollo de nueva funcionalidad en Isabel. Y me acompaña Germán, que con él hacemos una dupla, un equipo fuerte en lo que es todo el desarrollo. Y la creación y mantenimiento de lo que son las versiones instalables, el ISO, scripts de instalación y demás. Germán, ¿por qué no te presentas un poquito? Bueno, gracias Nicolás. Bueno, mi nombre es Germán Menturino, también estoy a cargo del desarrollo de producto de Isabel. Un poco lo que trato de sumar es una visión general sobre funcionalidades, que estamos necesitando de nuevo, cómo puede interactuar con funcionalidades viejas, y que siga creciendo Isabel y brindando todas las funcionalidades que necesita, ya sea una empresa o un instalador para brindarle a sus clientes. En eso va a estar basada la presentación del día de hoy, vamos a hacer un poco de historia, ver cómo llegamos a Isabel, qué logramos, qué nuevas funcionalidades, o por lo menos destacar algunas, ya que son varias y este es un primer webinar, esperemos que haya mucho más. Y luego le pasaré el mando a Nicolás, quien nos hará algunas demos peligrosas sobre las nuevas funcionalidades de esta ISO. Si les parece, empezamos con la presentación. Dudu. Ve para adelante Germán, estamos cuando quieras. Perfecto. Bueno, como les comenté, vamos a hacer un poquito de historia, quiero ser breve, no los quiero aburrir. Germán, disculpa que me interrumpa. A todos los asistentes, acabo de compartir un link de YouTube donde estamos en vivo en YouTube. Cualquier cosa, si tienen algún inconveniente en el webinar, pueden abrir ese, inclusive si saben de algún amigo que no haya podido entrar porque se llenó la sala inmediatamente, abrimos ya el broadcast. Pueden ver la transmisión en vivo desde YouTube y bueno, sería genial que compartieran con más gente la sala. Bueno, perfecto, qué alegría tanta concurrencia. Como les comentaba, bueno, un poquito de historia, pero breve para no aburrir, pero me parece importante saber cómo llegamos hasta el nacimiento de Isabel. En principio, hablarles de Asterix, es el motor de telefonía que usa Isabel. Esto empezó el desarrollo Mark Spencer en el 99, y su logro, la revolución que logró, fue porque en ese momento logró interactuar lo que era la telefonía legacy, las líneas telefónicas o tramas digitales, con los nuevos protocolos de voz sobre IP que van surgiendo. Al mezclar los dos mundos, empezó a ser usable por empresas, así que fue el producto que pasó la telefonía IP a, podríamos decir, a la empresa o a la telefonía corporativa. A partir de eso, se empiezan a desarrollar diferentes software satélites, como podría ser el AMP, el Asterix Management Portal, que fue un portal web para realizar configuraciones de Asterix de manera más simple y con una interfaz gráfica. Esto venía en un CD, en aquella época, que era Asterix at Home, para que logremos una rápida instalación de una central telefónica sobre una computadora, con productos como, obviamente, Asterix, Apache para poder correr el AMP, y quizás algunos condimentos más. Déjame meterme, Germán, un comentario. Hasta entonces, digamos, de 1999 hasta el 2004, Asterix era más que nada un producto casi de nicho, siendo que era bastante críptico su uso, uno tenía que ser experto en Linux y herramientas relacionadas con Unix. Por lo tanto, no era de alcance masivo. Con Asterix at Home, y la posibilidad de hacer una instalación sencilla, no solamente de la distribución de Linux, sino también lo que es Asterix en sí, con las herramientas web preconfiguradas, fue que se hizo mucho más popular. Ahí empezamos a entrar, digamos, yo ya había entrado antes desde nicho, pero empezaron a llegar todos los profesionales relacionados con la telefonía que querían ver cómo venía a la mano con estas tecnologías nuevas, sin una barrera de entrada tan alta como el tener que mojarse los pies en el barro de Unix y compilar cosas a mano. Claro, y mismo la configuración de Asterix era bastante compleja y había que aprenderla, ¿no? Así es. Bueno, ahí llegaste, Nico. Primero, tenemos desarrollos, como dije, satélites, como por ejemplo el Flash Operator Panel. Esto le empieza a dar mucha popularidad a Asterix, ¿sí? Que haya no solo el Flash Operator Panel, sino otros software satélites que le dan vida, le agregan funcionalidades, y como se dijo alguna vez, el Flash Operator Panel lo que hizo fue darle una cara a Asterix, ¿sí? Desarrollado por Nicolás, liberado de manera gratuita GPL, ¿sí? También se empezó a instalar alrededor del mundo muchas instalaciones y empezar a dar esta funcionalidad que quizás hacía falta de lo que es un panel de operadora o una consola que era una funcionalidad que tenían los teléfonos propietarios. Ahí déjame meter también un puchito, aparte, como autor, y les puedo comentar esto rápidamente, quizás como anécdota. Asterix, bueno, no solamente era más complicado de configurar, porque era solamente por línea de comandos, archivos de texto, sino que era difícil de vender o de convencer al mundo corporativo de que era algo nuevo o algo interesante, porque en definitiva lo único que se lograba con Asterix era hablar por teléfono, cosa que ya se podía hacer con los sistemas propietarios desde siempre. Ahora, con el Flash Operator Panel lo que se podía demostrar es que no era igual que las cajitas de siempre, las cajitas cerradas, porque desde un navegador web era posible originar llamados y controlar toda la central telefónica. Esa fue una de las claves también que hizo que Asterix se hiciera popular y que saltara un poquito la barrera de nicho y de desarrolladores al mundo corporativo. Eso le dio ese empujoncito que necesitaba para que las compañías empezaran a considerar Asterix como algo importante. Claro, para dar un poco de contexto, también entender que en esa época ni el ancho de banda que se poseía de internet era lo que es hoy. Entonces, ni tampoco había tantas operadoras de teléfono IP como para brindar ese argumento como superador de Asterix. Si no podía, quizás una empresa no podía unir dos sitios por su conexión a internet, ya que tenía conexiones de 64K, 128, y conseguir una operadora puramente IP era raro. Entonces, todo esto que hoy vemos como ventajas habituales, en esa época no eran así o eran pocos los que podían aprovecharlo. Pregamos un saltito a 2006, pasan cosas, Asterix at home y AMP son compradas, ¿sí? En realidad, FreePX sigue siendo AMP, pero cambia de nombre por usar la marca registrada Asterix. Y quizás los que son más viejos recuerdan a Trisbos, que fue la primera distribución de Linux que nos proveía Asterix y resultaba en una central telefónica. Fue muy famosa, es así, fue disruptiva en el mercado, se instaló muchísimo, se usó mucho. Sigue en uso actualmente. Sigue en uso actualmente, pero ya no como la conocimos, sino que es otra versión paga, digamos. A eso vamos a llegar. Y bueno, y nace FreePX, que también muchos lo conocerán. Sigue el día de hoy, FreePX era simplemente el configurador o la interfaz gráfica web de Asterix. Luego, muchos años después, fue también una distribución. En 2006 también nace Elastix, que es una distribución latinoamericana nacida en Ecuador, que cumple las mismas funciones de Trisbos, pero empieza a reemplazarla en el mercado, ya que Trisbos empieza a hacerse comercial, a cobrar ciertas funcionalidades, a dejar de lado el desarrollo open source. Y Elastix no, impulsa todo el desarrollo open source, el comportamiento de comunidad. Entonces empieza a reemplazarla en el mercado. Y obviamente mucho más rápido en Hispanoamérica, ya que es de allí de donde proviene, Ecuador. ¿Qué pasa? Elastix es comprada por 13X, que es una distribución propietaria que se instala sobre Windows, también de centrales telefónicas. Y en el 2016, ante este evento, la comunidad reacciona y decide crear un fork de Elastix para continuar con el proyecto, ya que era GPL y se podía. Lo que había que hacer era cambiar la marca, hacer un rebranding para no ser la marca registrada de Elastix. Y nace Isabel, como la conocen hoy en día, como fork de Elastix. ¿Qué es Isabel? Ya lo venimos diciendo, lo que fue Trisbos y lo que fue Elastix. Es una distribución de Linux, propiamente dicha, que instala un montón de software para brindar soluciones ya de comunicaciones unificadas, como puede ser una central telefónica, un servidor de fax virtual, servidor de chat, mail, email, ¿no? Y diferentes cosas. De ahí nace Isabel, obviamente, se mantiene un desarrollo de lo que es la interfaz gráfica de configuración, ¿sí? Y las configuraciones particulares de cada uno de los productos que componen la distribución. Entonces, pasamos de Elastix a Isabel. No sé, Nico, si querés acotar algo. Nada, en particular, bueno, Elastix, una cosa que quizás lo diferenció de Trisbos también es que luego de las primeras versiones empezó a enfocar en lo que es comunicaciones unificadas. Y este concepto de comunicación unificada, de no solamente comunicación telefónica, sino incluir en ello lo que era fax, en su momento muy importante, que todavía está en uso, correo electrónico, chat y distintos medios de comunicación. O sea, Elastix fue quizás uno de los precursores en tener una distribución con todas las herramientas de comunicaciones unificadas en una misma distro. El Trisbos se quedaba en eso un poquito corto, era más enfocado a PBX. A central teléfono. Exacto. Bueno, pasamos un poquito a contar en estos tres años y piquito de vida de Isabel, algunos de los logros que elegimos a destacar. En principio, y es importante, tenemos un script de NetInstall para instalar Isabel en la nube, sobre todo en proveedores de DPS, de maquinitas virtuales en la nube, donde en la inmensa mayoría no nos dejan instalar ISOs que tengamos nosotros en nuestra computadora que podemos descargar de internet, sino que nos proveen cierto listado de sistemas operativos, generan la máquina virtual y de ahí tenemos que trabajar. En este caso, cualquier sistema operativo que sea basado en Cento 7, como puede ser de AWS, de Amazon, podemos instalar Isabel con este script. Bien, si quieren, yo tengo un videito para mostrarles el proceso, obviamente, muy acelerado. Esto puede demorar, según la conexión a internet, de 15 minutos. Ah, no sé, depende de la conexión, una hora. Pero les muestro rápidamente. Mientras vemos el video, yo quiero comentarles que esa es una de las principales diferenciadores que tenemos con Isabel con respecto a Elastics, o la herencia de Elastics. Elastics solamente venía en formato ISO. El formato ISO es la imagen de un CD o un DVD para instalar en servidores en metal, o bien en servidores virtuales, pero que uno tenga acceso a la posibilidad de la lectura de ese ISO. Cosa que no es posible usando diferentes proveedores en la nube, como DigitalOcean, o bien Amazon con AWS. Este script lo que permitió era eso, poder usar Isabel en la nube. Bueno, y en el videito va a mostrar, Germán, más o menos, en qué consta el NetInstall y cómo qué se ve. Nico, Nico, de hecho, meto una cucharada. También da una ventaja enorme, por ejemplo, a distribuciones de virtualización cuando uno quiere trabajar con containers. Entonces, no tienes que instalar la máquina como KVM, sino un container neto y haces un medistal de esto y queda genial. La máquina queda demasiado liviana. Exacto. Y, bueno, no me voy a poner en detalles técnicos, pero que sepan que poder montar Isabel sobre cualquier sistema operativo o versión de CentOS que haya desarrollado un proveedor de EPS o un contenedor de Prozmos nos limita muchas decisiones técnicas y nos hace trabajar un montón porque si uno solamente instala sobre su ISO, tiene control de la versión del kernel, de los drivers, etc. Cuando tomamos la decisión de que Isabel tenía que tener un NetInstall y tenía que abrirse a las máquinas en la nube, tuvimos que trabajar un montón. Todos los drivers los convertimos en DKMS, que es un sistema que se recompila cada vez que se instala para adaptarse al kernel donde está instalado. Y un montón de decisiones y trabajo para poder llegar a esta versión de NetInstall. Así que yo se las muestro. Esta versión es beta todavía, la van a encontrar en Surforge. Lo que vamos a hacer, hasta ahora teníamos una versión de NetInstall para instalar Isabel con Asterix 11 y otra con Asterix 13. Nos parecía ya demasiado crear un NetInstall nuevo para Asterix 16, así que nos pusimos a trabajar en una interfaz gráfica que nos deje seleccionar el software que queremos instalar. En este caso, la primera selección es que versión de Asterix, después algunos paquetes adicionales que podemos seleccionar. En este caso activa el repositorio beta, ya que es el script beta, justamente. Y acá cámara muy rápida, cómo se desarrolla la instalación, hace un jam update del sistema operativo, después instala todos los paquetes necesarios para que funcione Isabel. El que ya haya instalado Isabel en cualquiera de sus sabores conoce esta pantalla. También está mejorada esta pantalla, está más bonita, donde nos solicita las contraseñas. Es mucho más amigable el script de NetInstall de lo que fue su primera versión, más agradable a la vista y más agradable al usuario neófito también. Porque nos reduce a un par de selecciones que podemos hacer directamente con las flechitas y el teclado. Exacto. Bueno, y lo que terminamos teniendo es un Isabel en la nube. Cualquiera de los proveedores nos deje o no utilizar custom ISOs. Siempre que nos dé un sistema operativo compatible con CentOS 7, tenemos a Isabel. En eso quería reforzar un poquito lo que comentó Germán, sobre la decisión de montar sobre CentOS y no sobre una distro propia basada en CentOS. Podemos desacoplar lo que es el control del sistema operativo. Eso lo que nos permite es cualquier problema de seguridad relativo al sistema operativo, que lo manejen desde CentOS, puede llegar al usuario final de forma inmediata, sin tener que pasar por nuestro filtro, nuestro trabajo. O sea, de alguna manera, eso nos acelera el tiempo de adopción de cosas nuevas a la base instalada. Al mismo tiempo nos genera montones de trabajo, porque esto sucedió ya varias veces en estos tres años. Se actualiza un paquete de una versión a otra y termina de alguna manera rompiendo o semi rompiendo alguna funcionalidad integrada en Isabel, que requiere que hagamos modificaciones. Un ejemplo rapidito es el tema de certificados seguros de Let's Encrypt. Let's Encrypt fue cambiando de protocolos de autenticación para obtener los certificados. Ya hubo como tres cambios en estos últimos tres años y con cada cambio hubo que hacer pequeñas actualizaciones en lo que es el módulo de Isabel para generar los certificados de Let's Encrypt. Es posible que ustedes instalen un Isabel y sin hacer un Jam Update traten de generar, en este caso, este ejemplo, el certificado de Let's Encrypt y falle, pero después de un Jam Update y luego del trabajo que hacemos nosotros en detectar esa falla o que la reportan los usuarios y poder trabajarla, volver a activar dicha funcionalidad. Es posible que hacer updates terminen... O sea, este desacople ayuda en lo que es temas de seguridad porque es inmediato, ni bien se hace un release de centos, puede llegar al usuario y al mismo tiempo puede generar estos inconvenientes. Es algo con lo que tenemos que vivir. Tomamos esa decisión. Creo que es en beneficio de los usuarios, pero bueno, hay que estar siempre atentos. Igual las cosas que se rompen generalmente son pequeñitas y se pueden solucionar rápidamente. Te dejo, Germán, que sigas contando. Bueno, sí, y esto puede estar relacionado, o sea, uno de los logros fue agregarle geolocalización al firewall que trae Isabel preinstalado, y esto, por ejemplo, hoy, sin tocar un archivo de texto de configuración, no es posible usarlo porque MaxMind, que es quien proveía la base de datos por una normativa de Estados Unidos, ahora necesita autenticación o crear un usuario en el sitio de ellos para poder bajar la base de datos de geolocalización. Así que algo que venía funcionando sin esa configuración adicional, que es un usuario del sitio MaxMind, hoy no es así. Obviamente, todavía no llegamos con... Estamos muy atentos a la evolución y los reportes que estamos teniendo de la nueva ISA a quizás hacer una interfaz gráfica para configurar ese usuario clave, hay que hacerlo por archivo de configuración. Pero estos son los detalles que venía contando Nicolás, donde al usar muchas cosas de terceros tenemos que ir adaptándonos a los cambios, ¿sí? Pero la seguridad fue algo que en estos tres años estuvo muy enfocado, ya que es uno de los problemas más grandes que tenemos los que trabajamos con voz sobre IP, ya sea que trabajemos con Asterix o cualquier marca de central telefónica IP, ¿sí? Otra vez, Fail2on. Sí, tenemos un configurador web, Fail2on, para el que no lo conoce, es un sistema, un programa que está revisando los logs de otros sistemas y ante intentos fallidos, sobre todo de fuerza bruta, agrega al firewall la IP que está haciendo esos intentos, ¿sí? En este caso tenemos varias jaulas, como puede ser, la van a ver, la de Asterix, la de conexión de SSH, o mismo la de una conexión web. Si alguien intenta conectarse y tiene intentos fallidos, los que nosotros configuremos, acá, por ejemplo, 5 por default, los va a bloquear, también por default, por 12 horas, ¿sí? El F-Encrypt, como les contó Nicolás, para tener certificados seguros. Hay un add-on de OpenVPN para crear un servidor, configurarlo en algunos pasos fácilmente y crear también las configuraciones tanto para teléfonos o PCs y generar conexiones seguras, obviamente por VPN, a la central telefónica que tengamos instalada, Isabel. También, en colaboración con SIGSI, llegamos a Isabel Mead, que es un sistema de videoconferencias colaborativas, con, bueno, ya habría que hacer otro webinar. Quiero dejarle tiempo a Nicolás para que muestre algunas de las nuevas funcionalidades. Esto es solo historia, vamos a pasarlo rápido, pero sepan que hay una solución de videoconferencias para equipos de trabajo que tienen muchas, muchas funcionalidades. Se reemplazó OpenFire por Prozo y para el servidor de chat. O sea, tienen un servidor de mensajería en su Isabel. También en la parte de add-on se pueden encontrar software como el Soundminder, que es para videovigilancia y muchos más. Reconocimientos que se le fueron dando a Isabel el proyecto del mes, elección del staff de Surforge, en agosto del 2017. Quería mostrarle descargas, por ejemplo, Isabel ya tiene 242.000 descargas en lo que va de subida. Estas estadísticas son públicas, pueden entrar a Surforge y correrlas a ustedes mismos. También sepan que en todo el código fuente está en GitHub, ahí tienen la URL. Pueden, obviamente, forkear, hacer sus modificaciones y si creen que puede sumar a la distribución, hacer el pull request correspondiente si se suma la funcionalidad o la corrección al próximo release de Isabel o del paquete que estén desarrollando. Algo importante que estamos haciendo hace poco, estamos tratando de fondear el desarrollo de Isabel, una de las posibilidades y creemos que es la más fácil, ya que la plataforma la provee Patreon, es ingresar a patreon.com barra isabel y elegir algún nivel, esto es una suscripción mensual donde pueden colaborar con dinero al desarrollo, con GitHub pueden colaborar con desarrollo, esta es otra posibilidad. Acá sí voy a detenerme dos minutos para que todos puedan entrar, hacer su colaboración. No, mentira, seguimos, pero es importante esta parte también, colaborar. Otra forma de colaborar, el foro, pueden ingresar los que no lo conozcan, forum.isabel.org, ahí se hacen anuncios y también la comunidad se brinda ayuda, alguien puede hacer una consulta y cualquiera de nosotros responderles con nuestra experiencia o una ayuda técnica. Otra forma de contacto, tenemos Facebook, Twitter y un grupo en Telegram que ya está llegando a los 900 miembros, si es que ya no llegó. Y acá lo voy a dejar a Nicolás, que empieza a mostrarnos un poquito qué hay de nuevo en este release del 2 de enero del 2020. Bueno, Ludwig, a ver si me pueden hacer host, así comparto. Ya en un momento, Nico. Cómo no. Ya estás. Ok, bueno, están todos, me pueden ver correctamente mi pantalla. Sin problema, Nico, estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Bueno, muy bien, ¿qué hay de nuevo? Bueno, ¿qué hay de nuevo? Versión de Asterix, veníamos con Asterix 11, iniciamos con Asterix 11, después continuamos con Asterix 11 y 13, y ahora, en esta nueva release del 2020, incluimos Asterix 16. Asterix fue, digamos, tiene algunos cambios importantes entre versión y versión. Estos cambios hacen que tengamos que trabajar un poquito por demás para hacer funcionar cada una de las opciones y funcionales de Isabel con esa nueva versión de Asterix. Quiero recalcar que el esfuerzo de trabajo es muy importante. Uno quizás no se da cuenta, pero al manejar todo lo que es una distribución o en concierto un montón de aplicaciones que pueden ir actualizándose y rompiendo funcionalidad, en este caso también con Asterix 16, y tener una interfaz que integra todo eso y que cante afinado y que no sea desafinado, es muchísimo trabajo. Así pasó con Asterix 16, hicimos un release beta en septiembre-octubre de 2019 con la colaboración de algunos usuarios de la comunidad. Fuimos puliendo estos problemitas que surgían con Asterix 16 y nos sentimos más o menos cómodos a fin de año, a principios de este año, en lanzar esta nueva versión que es totalmente funcional o equiparable a usar versiones con Asterix 13 o Asterix 11. Acá quiero también hacer una pequeña aclaración y una pregunta común, lo voy a mencionar solamente muy rapidito, el tema del módulo de Call Center. El módulo de Call Center de Community Edition funciona con, el modo regular de uso requiere de una funcionalidad de un tipo de canal que se llama Chain Agent. Ese canal fue deprecado en Asterix 13. O sea, es una cosa, es una tecnología, si queremos, obsoleta. Por lo tanto, si van a usar el módulo de Call Center, van a tener que, en su total funcionalidad, tendrán que seguir eligiendo Asterix 11 como la versión a usar del motor de PDX. Si bien en la última versión se hicieron esfuerzos para hacerlo trabajar al Call Center en modo Call Back, para un uso total, les recomendamos seguir usando Asterix 11. Esto no, digamos, no va a cambiar, o sea, la funcionalidad fue deprecada, o sea, no se puede usar más ese modo. En todo caso, si se usa el modo Call Back, podrán configurar teléfonos en autoanza. Bueno, en esta pantallita también estamos mostrando, esto se veía también en el NetInstall, acá es la parte, la captura de una instalación del ISO, y quiero hacer mención a los complementos. No solamente se puede colaborar con Patreon al desarrollo, que como les decíamos insume muchísimo tiempo, o hasta cositas muy pequeñas pueden insumir muchas más horas de la que se cree, armar un ISO también, porque hay que generar un ISO y hay que instalarlo, y si se rompió hay que volverlo a instalar, y hay que hacer 40 instalaciones, imagínense el tiempo que lleva. Pero bueno, mencionamos esta otra forma que tienen, que estamos explorando para poder acelerar lo que es el desarrollo de nueva funcionalidad, que son módulos licenciados a través también de una suscripción, en este caso anual, de Isabel Network. Eso lo vamos a mostrar más adelante, en vivo, en unos minutos, algunos de esos módulos. creamos el sitio de Isabel Guru para poder dar en detalle todo eso, y también comentarles de una funcionalidad que no es paga, que está bien incluida en Isabel, en la nueva versión, que es el RBL, o es una lista negra en tiempo real. RBL también se los voy a mostrar ahora en vivo. Lo que hace es analizar el tráfico SIP, el entrante, compararlo contra una lista negra en tiempo real, o sea, no es una lista negra almacenada localmente en nuestro servidor, sino que se hace a través de internet. Requiere, obviamente, que su servidor tenga acceso a internet para poder usar la funcionalidad. y en caso de que sea una IP reportada como maligna, bloquea el acceso. Nico, ahí te puedo acotar también que para que esta lista se popule y cumpla su función, también se están poniendo honeypots en todo el mundo, en diferentes regiones, para detectar los ataques de IP malignas, y eso también cuesta dinero, o sea, no solo colaborar puede servir para más horas de desarrollo, o lo que tiene que ver con nuevas funcionalidades, sino que hay un gasto intrínseco en ciertas funcionalidades que se da después gratuitamente a la comunidad. Por supuesto, digamos, no solamente tenemos los honeypots de esta lista negra y el servidor de lista negra, sino también tenemos los repositorios, las máquinas de desarrollo, la que, claro. Montones de servidores. Bueno, yo acá me lo guié por SSH al equipo, que tenemos para pruebas. Si se fijan, bueno, una cosita también que tenemos nueva, como nueva función, es información detallada de hardware y algunas otras cositas interesantes directamente en la consola al momento de ingresar. Esto es más útil de lo que uno puede imaginarse. Una de las consultas muy frecuentes en el grupo de Telegram y en el foro es el no poder ingresar en la web luego de poner el usuario y contraseña. El 90% de las veces esto sucede porque el espacio en disco se completa al 100%. Al estar completo no se pueden guardar en disco las sesiones de PHP, que son lo que se requiere para poder autenticar vía web, por lo tanto no se puede ingresar. En ese caso si ingresan por SSH van a ver rápidamente que si el uso está el uso del disco y si está al 100% lo van a ver rapidito. Y bueno, recién ejecutó un comando mostrando simplemente el log de mensajes de Linux y fíjense que hace unos minutos no más hubo un intento bloqueado en tiempo real esto es un intento de acceso posiblemente de diccionario o similar un ataque zip que fue filtrado ni siquiera llega a fail to run esto es total tiempo real. Bueno, eso es como les mencioné antes la lista negra el real time black hole list que viene en la nueva versión de Isabel. Esto funciona también les comento rapidito todo usuario que tenga Isabel en la distra nueva y active fail to run va a terminar reportando las IPs que se bloqueen por su sistema a esta lista negra o sea es una lista negra colaborativa con el uso y cuanto más gente lo use la lista va a estar más extendida y va a ser más inteligente y va a poder conocer digamos de ataques masivos que se originan desde diferentes máquinas malignas van a aparecer más rápidamente en esta lista acá bueno tenemos la captura de lo que es el login la información de hardware en el banner de login que ya un poquito se los comenté y vamos de vuelta con algunos demos peligrosos bueno y también vamos a mostrar voy a aprovechar a mostrar algunos de los módulos del Isabel Network o Isabel Guru funcionalidad nueva es una manera muy rápida de poder generar extensiones preparadas para WebRTC directamente desde la interfaz de configuración WebRTC para quien no sabe es un protocolo que permite hacer comunicaciones en tiempo real con el navegador o sea en este caso no tenemos que usar un teléfono ya sea de hardware o un teléfono por software sino que el mismo navegador se convierte en un teléfono de software y de ese modo podemos acelerar lo que es una instalación en cualquier sitio porque no hay que estar configurando teléfonos vamos a hacer un ingreso al equipo para poder demostrar bueno aquí tenemos es un Isabel recientemente instalado está virgen por llamarlo de alguna manera y vamos a empezar a trazar un poquito con él vamos como quiero mostrarles el tema de WebRTC lo que voy a hacer es entrar a PBX y configuración de PBX aquí tenemos una primera diferencia quizás que puedan encontrar y que queríamos mostrar rapidito que quizás no conocen este es el wizard de configuración el wizard de configuración está disponible para los que suscriban a Isabel Network no está disponible si no suscriben a Isabel Network pero de todas maneras lo queríamos mostrar rápidamente porque nos sirve también para esta demostración el wizard lo que hace es permitirnos generar muy rápidamente una serie de extensiones y las rutas salientes para para nuestro sistema tenemos ya plantillas creadas con planes de discado de Argentina Estados Unidos Colombia México esto mientras los usuarios puedan colaborar se agregarán más podemos generar toda la cantidad de extensiones que se quiera directamente desde el wizard en corto digamos en muy pocos pasos acá solamente voy a crear dos porque no necesitamos muchas más podemos elegir un prefijo de marcado para números externos si es que queremos que las rutas requieran ese discado por ejemplo discar 9 para después los números externos o no podemos dejarlo en blanco si no queremos ningún prefijo números de emergencia estos ya vienen configurados en base a la plantilla pero bueno en caso de que no quieran alguno o quieran más se pueden agregar o se pueden quitar hacemos rápidamente el ejemplo los números toll free o gratis sin cargo el prefijo 0800 otro prefijo más esto es en el caso de Argentina 0810 en cada país era diferente la cantidad de dígitos totales para números sin cargo esto es para poder generar la ruta correctamente fíjense que ya viene precargado pero uno tiene que completar si es que quiere realmente setear ese número máximo de dígitos lo mismo para números locales en Argentina son 8 números para un número local prefijos para llamados a móviles o celulares en Argentina tenemos el prefijo 15 si no lo tienen se pueden borrar en su país larga distancia nacional los diferentes prefijos que hay cantidad de dígitos internacional lo mismo un pin que acá vamos a aceptar el que nos ofrece para que haya que poner ese pino esa clave para permitir los llamados internacionales claro que es random es al azar le damos ok y listo el wizard se encargó de generar todas las configuraciones la acá quizás no va a ser tan emocionante porque creé solamente dos extensiones pero imagínense en sistemas donde tengan que instalar 50, 100, 150 extensiones se puede hacer desde la configuración batch trabajando a mano pero desde el wizard es muchísimo más rápido y más sencillo acá fíjense que ya tengo creadas las extensiones 200 y 201 y en rutas salientes les muestro rápidamente como ya se crearon las rutas en base a todas las opciones que elegimos en la etapa del wizard tenemos la ruta de emergencias con todos los números marcados toll free local móvil nacional internacional en el orden correcto acá sí lo que van a tener que hacer en una pbx recién instalada es elegir por qué troncal desean que salgan los llamados por defecto me elige daddy el grupo 0 pero bueno es posible que si sea una central solamente ip van a tener que crear un troncal y luego elegir en cada ruta el troncal adecuado vamos de vuelta a las extensiones y a web rtc que era lo que les estaba mencionando cómo se puede crear una extensión web rtc muy fácilmente tenemos esto es la una de las funcionalidades nuevas dispositivo web rtc sip yo ahora tengo las extensiones 200 y 201 voy a crear la extensión 202 nombre web rtc y listo solamente con eso ya tenemos una extensión o sea la diferencia que tenemos entre web rtc y una extensión sip regular es en alguna de las configuraciones avanzadas que se pueden listar en un manualcito pero que son varias son como 5 opciones distintas de habilitar diferentes protocolos con diferentes valores esto lo que hace es simplificar esa selección y permitir la generación muy rápida de ese sistema de ese tipo de extensión tengan en cuenta que una extensión web rtc probablemente no funcione con un teléfono regular justamente por estas opciones que el teléfono posiblemente no soporte en cuanto al codec a utilizar el tipo de encriptación y demás cabe mencionar también que para que funcione web rtc si o si tienen que usar https en el navegador tiene que hacer una conexión segura si o si si no no funciona y ahora bueno este es el demo el dangerous demo o demo peligroso porque estamos haciéndolo totalmente en vivo y esperemos que funcione yo en esta maquinita instalé el fob 2 el fob 2 es el panel de operadora se puede instalar de manera gratuita está limitado a 15 extensiones pero es perfectamente funcional lo que voy a hacer es loguearme al fob 2 y hacer algún llamado por web rtc pero para eso lo que tengo que hacer primero es editar los usuarios me va a llevar un minutito los usuarios del fob 2 tengo la extensión web rtc a la extensión web rtc vamos a ponerle el permiso phone que es el teléfono de web rtc y le activamos el plugin web rtc aclaro yo ya instalé el fob 2 y instalé el plugin de fob 2 de teléfono web rtc para poder hacer esto guardo los cambios ahora la extensión 202 está activa y va a poder hacer llamados web rtc podemos hacer la prueba y acá también voy a demostrar lo que viene en un próximo slide pero ahora vamos a intentar escucharlo en vivo bien ahí estoy ya logueado a fob 2 y tengo mi teléfono fíjense que está incrustado directamente en el navegador no tengo ningún software extra directamente me logueo al fob 2 con la extensión de web rtc y ya puedo realizar llamados voy a hacer un llamado de prueba como si fuera un llamado entrante justo hay alguna motosierra por ahí haciendo ruido les pido disculpas que se va a filtrar porque tienen que escuchar esta es una demostración del motor de voz pico tts bueno ese llamado entrante lo único que hice digamos no es muy excitante pero sirve como demostración puedo realizar un llamado usando web rtc y en el llamado entrante lo que tengo activado es un anuncio vamos a mostrar la configuración de la pbx un anuncio que me nada me anuncia esta cosa que escuchamos recién un poquito saturado a través de mis parlantes el anuncio que está lo que está usando es algo nuevo otra nueva funcionalidad de isabel que es el motor de text to speech texto al habla que se llama pico tts pico tts es el motor de text to speech que venía incluido en algunas versiones de android versión libre y que fue bueno portado a a distribuciones de linux viene con digamos voces bastante mejores de lo que son las que venían con festival que es el motor de text to speech que venía incluido hasta ahora en isabel y con varios idiomas precargados entre ellos el español que fue el que escuchamos recién tenemos unas voces en inglés que son de mejor calidad que las de español lamentablemente francés italiano alemán e inglés británico pero bueno no solamente podemos crear anuncios desde la configuración de la pbx y usar este nuevo motor de texto al habla de mejor calidad sino que también tenemos el mismo motor se está utilizando en otras partes de lo que es la configuración de isabel en la parte de agenda y calendario donde cuando tenemos llamados de recordatorio de eventos se van si bien acá me están avisando que el servicio festival no está activo no importa porque en los llamados estando pico tts activado va a utilizarlo en su lugar esto es que la agenda hace un llamado para recordarnos de un evento y nos nos lo nos lo habla de mismo modo en herramientas texto a web también vamos a estar usando pico tts si lo tenemos disponible cdr una de las opciones nuevas que vienen con asterix 13 ya a partir de asterix 13 pero bueno ahora incorporamos también en isabel con esta nueva versión de asterix 16 son el cell o channel event login el cell lo que es es un detalle al digamos muy pormenorizado de todos los eventos que involucran a un llamado telefónico eso lo vamos a tener dentro de reportes los reportes cdr les recuerdo el cdr es un registro por llamado que es lo que estamos viendo ahora son el llamado que hice recién al feature code 7777 que simula un llamado interno y me dice solamente eso quien llamó cuanto duró y no mucho más que eso ahora con cell habilitado podemos tocar en el ojito de aquí tampoco es un llamado muy excitante para mostrar pero sirve para demostrar se puede ver con mucho más detalle qué es lo que pasó con ese llamado en qué momento se inició el llamado qué extensión se marcó el unique ID en qué momento se atendió el llamado y todos los eventos relativos al corte en el caso que sea un llamado entre internos va a haber muchos más eventos porque van a aparecer los eventos de los dos canales involucrados en el caso que haya transferencias también se va a poder ver con bastante detalle quién transfirió a quién el tema de cell es algo bastante interesante por lo menos para saber hacer un un análisis de un llamado en caso de problema o a veces también análisis estadísticos eso también es funcionalidad nuevita también está el campo user field agregado que antes no se veía bueno sí acá mostramos user field el unique ID hubo algunos campos agregados hubo modificaciones todo eso está listado en un changelog modificaciones cuando se exporta en CSV también hay cosas nuevas hay más campos exacto configuración automática de feriados lo muestro rapidito dentro de lo que es la configuración de la PBX voy a crear el grupo horario ok me falta el grupo horario perdón vamos al grupo horario bueno el tema de los feriados que que sucede muchas veces esto igual requiere trabajo del administrador pero por lo menos la idea es allanarle un poquito el trabajo al administrador los días feriados no queremos está cerrada la empresa y te queremos mostrar un mensaje en particular yo estoy en Argentina voy a elegir Argentina y voy a pedir que me rellenen los formularios de Argentina lo que va a hacer esto es borrar cualquier condición que estuviera creada y reemplazarla por todos los feriados que se obtienen a través de diferentes proveedores el proveedor principal es Google Google tiene calendarios y feriados para todos los países y hay algún otro proveedor para los cuales Google no provee feriados que se usa alternativamente ahora no viene mucho al caso pero fíjense como con dos clics automáticamente me genera el año nuevo el domingo de Pascua las Pascuas judías acá yo puedo si quiero borrar los que se generaron por demás porque se generan muchísimos algunos que no son realmente son días festivos pero son feriados claro siempre va a ser cuestión del administrador revisar luego de autopopular esto claro y también lo que llena es el camino para el cambio de todos los años esto esto lo podemos repetir todos los años y no estar cambiando los feriados exactamente o sea antes de Pascuas que Pascuas es un feriado móvil que siempre hay que estar cambiándolo es muy difícil generar una regla que funcione para todas las Pascuas de todos los años se puede hacer desde aquí yo voy a tener mi grupo horario de feriado puedo ponerle ese nombre y lo puedo autopopular y luego bueno hacerle una una revisión fina para ahí sí después ir a las condiciones horarias y elegir el grupo para ver qué es lo que hacemos Pico TTS que fue ya lo hablé tenemos el slide ahora pero ya se los demostré no sé si quieren volver a escuchar no creo que no hace falta tiene voces de calidad aceptable en español después funcionalidad nueva en backups ahí te dejo Germán que sos el que tiene más experiencia con backups que nos cuentes un poquito bueno perfecto se hicieron varias cosas lo primero que estaba trayendo muchos problemas para para instalaciones es que los backups automáticos cuando los seteábamos hacían un backup completo del sistema con lo cual llevaba los ítems que son catalogados como de contenido pesado como pueden ser las grabaciones y los voicemails donde no tenemos control de cuánto pueden llegar a pesar con lo cual nos llenaba el disco los backups o sea queríamos respaldar la información y al final terminábamos provocando un fallo en el sistema bien con lo cual decidimos que los backups automáticos ahora excluyen esos archivos que básicamente son los esos ítems que son los que poseen grabaciones bien es importante saberlo ya no funciona más como antes se backapean configuraciones y no archivos de audio adicionalmente se agregó una opción porque en definitiva aunque backape configuraciones si esto pasa a infinito también se va a llenar el disco se hará una opción para borrar backups más viejos que y los días que nosotros configuremos hay una lista por ejemplo en el ejemplo de Reslite dice 60 días hay 120 360 15 bien entonces se van a ir generando los backups automáticos y también se van a ir borrando automáticamente para nunca llenar el disco y dentro de las opciones de crear un backup los ítems se agregaron tres uno que era muy pedido que es la base de datos del módulo call center community edition y también la base de datos de Asternik y los user setting que también son tablas de una base de datos de fotos con lo cual no tenemos ya a partir de esta versión que andará haciendo backup o dumps de la base de datos a mano y lo podemos llevar en el archivo comprimido de backup ok vamos más rapidito que se nos acaba el tiempo alguna cosita más mostramos solamente la captura no hace falta mostrarlo hubo cambios cosméticos hubo varios arreglos que tienen que ver con la interfaz web cosméticos y de usabilidad este es uno de ellos es mucho más fácil ver los logs desde la web si quisiéramos verlo desde la web yo en persona siempre uso la consola para eso la lista negra que ya mostré como funcionaba está incluida cositas que tenemos extras codec g729 la versión libre ya está incluida y se puede utilizar sin necesidad de licenciarlo siempre tiene la opción de comprar el código licenciado y quizás optimizado para el procesador que estén utilizando actualmente dado el ancho de banda que ya no es tan escaso y los procesadores que son cada vez más rápidos incluso en máquinas virtuales quizás pierde un poquito de relevancia el tener el código g729 y en el caso de que lo requieran incluso la versión libre tiene una performance bastante aceptable se mejoraron algunas jaulas de fail to ban ahora se detectan los ingresos fallidos al web de isabel que eso no estaba incluido hay un api rest completo que permite para un programador generar cualquier tipo de elemento dentro de lo que es la configuración de pbx utilizando esta api no voy a tener tiempo de mostrarla si si se fijan en github en el módulo framework busquen pbx api y hay una documentación bastante larga de como se puede utilizar un cambio muy importante es también el migrar la codificación de caracteres de latin 1 a utf 8 esto lo que permite es tener caracteres acentuados en los cdrs que funcionen cosa que no se podía y también usar idiomas especiales por ejemplo con alfabeto cirílico o persa cosa que siempre hubo problemas al mismo tiempo para el persa se incluye un tema right to left que se requiere para esos idiomas o sea invierte la pantalla incluimos todos los sonidos de audio en portugués brasilero y todos los sonidos de audio en persa porque bueno los mercados más importantes Isabel son brasil y también irán hay una base muy grande de uso allí hay esto es algo que está muy lindo para mí que soporte funciones o dbc de forma nativa esto es algo mucho más avanzado pero es muy interesante lo que es bueno mejoras en traducciones si bien son incompletas varios módulos de pbx nuevos y demás y finalmente y esto voy a hacerlo muy rapidito porque ya estamos en tiempo cumplido les mencionaba de la de Isabel Network Isabel Guru es una manera también de contribuir un poquito con el proyecto y obteniendo alguna funcionalidad extra a cambio la que por ahora se incluyen son estos módulos que se ven en la pantalla el wizard de configuración que ya lo mostramos pero hay otros módulos que también vienen incluidos que son interesantes como un diseñador de temas si quieren cambiar la plantilla de colores y logos captura de paquetes una consola web para entrar por SSH sin exponer el puerto SSH y usando el navegador y autentificación de dos factores yo no sé en realidad no da mucho el tiempo pero podemos mostrar quizás bien rápidamente cómo funciona el diseñador de temas voy a crear un nuevo tema para que tengan una idea de qué es lo que hace vamos a ponerle cualquier nombre esto no hace porque vimos mucha gente que lo hace yo particularmente voy viendo instalaciones y veo que lo hacen a mano y después con un update se pierden esos cambios entonces al tener el módulo eso va a respetarse para sobrevivir a text fíjense yo estoy acá creando un tema nuevo voy a hacerlo rapidito por lo menos solo en el login el menú lo voy a dejar igual el tema se llama verde vamos a las preferencias temas ya me generó el tema nuevo que se llama verde lo guardo fíjense como ya me cambió el loguito y tenemos una manera de cambiar el aspecto de nuestro sistema y usar nuestros logos de manera muy sencilla utilizando solamente nuestro navegador podemos cambiar de vuelta al tema original otro módulo interesante que tenemos y creo que es el último que voy a demostrar porque ya nos quedamos sin tiempo que tiene que ver con la seguridad esto de vuelta siempre nos centramos en lo que es la seguridad fue en lo que más énfasis pusimos cuando asumimos la tarea de continuar con el desarrollo es la autenticación de dos factores autenticación de dos factores algunos estarán familiarizados con este sistema otros quizás no lo que nos permite es añadir a la contraseña normal otro factor de autenticación que generalmente nos llega en un dispositivo separado al cual un hacker no tiene acceso en este caso lo que se usa es una aplicación de para teléfono móvil en el google autenticator es el que voy a mostrar ahora vamos a yo podría como acá no estoy usando el teléfono estoy usando un emulador no puedo escanear el código barras que sería la manera más fácil pero si puedo copiar y pegar el codito que sale a ver si funciona igual me estoy demorando quizás demasiado tengo que validar el código que ahí me lo perdí 104.063 hay que ser rápido en esto porque hay 30 segundos no más para hacerlo si pasaron va a fallar la validación y va a tener que volver a hacerlo bueno ahí valido perfecto esto quiere decir que ahora la autenticación a mi Isabel va a tener va a requerir ese segundo factor pongo mi contraseña regular esta es la que podría un hacker adivinar por diccionario pero lo que no va a tener es ese código de dos factores que en este caso fíjense que cada 30 segundos cambia 966 347 lo voy a poner correctamente y entonces ingreso a Isabel ya pasaron los 30 segundos pruebo rapidito este tipo de autenticación se puede hacer para los dispositivos de cada usuario si hubiera varios administradores pueden crear varios usuarios administradores de Isabel y cada uno tener en su dispositivo la autenticación de ese usuario en dos pasos bueno esto nada agrega bastante seguridad a lo que es el acceso vía web a nuestro Isabel esto lo tenemos activado siempre que tengamos la suscripción a Isabel Network podemos yo estoy logueado como admin lo activé para admin como decía Germán si me logueo como otro usuario voy a poder activarlo como otro usuario o lo puedo desactivar también una vez que está activo y ya tengo el acceso regular bueno hay más módulos de Isabel Network que mostrar pero ya pasó la horita y queríamos quizás responder algunas preguntas se los menciono rápidamente el Packet Capture permite capturar paquetes SIP y nos muestra una gráfica con toda la traza y diagrama de conversación SIP es una herramienta súper útil para hacer travel shooting de comunicaciones SIP y quizás problemas relacionados cuando no se pueden completar llamados es bastante bonito un control de UPnP esto nos permite abrir puertos en nuestro firewall sin tener que entrar en la configuración en nuestro router perdón sin tener que entrar en la configuración del router también es algo muy muy piola como decimos aquí está muy bueno muy chévere esa función está habilitada por default en router más bien hogareños o de bajo fil no van a andar abriendo puertos si van a instalar a Microsoft no ahí no bueno y eso fue todo gracias por por escucharnos por tenernos esta esta paciencia esperamos que les haya sido de utilidad y no sé Ludwig si si hay lugar para preguntas y respuestas y Mico o sea seguimos con los 100 espectadores activos seguimos con gente en la transmisión en vivo en youtube o sea las preguntas las han hecho pero no quería interrumpirlo obviamente por por continuar con el webinar pero antes que nada muchas gracias por por habernos mostrado todos los avances que ha tenido Isabel en estos tres años que que ya lleva largos tres años de que nació y sí claro vamos a contestar algunas preguntas de las cortas en vivo y ya como siempre compartimos con todos los espectadores ya las respuestas en un pdf como siempre hemos hecho bueno aquí algo bien interesante preguntan que si de la ISO anterior de Isabel se puede hacer un update y queda con estas nuevas funcionalidades sí de la ISO anterior es lo que está más probado y si se puede hacer un update la posibilidad de hacer un update de cualquier versión está lo que sí habría que ir viendo porque obviamente las posibilidades son miles depende de qué versión de cada paquete por eso las ISO de Isabel tienen una fecha no tiene una versión en sí siempre es Isabel 4 ya que uno puede hacer un update de ciertos paquetes y otros no lo que quiere decir la fecha de la ISO es los últimos paquetes a esa fecha ya detectamos algunos problemitas de versiones más viejas que la anterior en un update así que lo que recomendamos es de la última versión no creo que haya mayores problemas o por lo menos no fueron reportados si tienen versiones más viejas de paquetería hagan el test en una máquina virtual aparte de la misma versión que tienen ustedes de paquetería a la última otra interesante y sé que seguro muchos están aquí porque vienen del mundo de Elastics preguntan que si de Elastics pueden migrar directamente a esta versión de Isabel o hacer un update o algo se puede hacer un backup de la última versión de Elastics y recuperar el backup en una instalación nueva de Isabel sin ningún problema si tienen que usar una versión creo que era la 2.5 y 4.0 versiones anteriores como la 2.3 no van a tener que hacer actualización de Elastics 2.3 a 2.5 y después hacer backup de eso y restaurarlo desde la herramienta de backup de Isabel pero el sistema el módulo de backup pasa a ser también un sistema de migraciones tanto desde Elastics como dijimos de 2.5 4.0 como de FreePDX 2.11 a 14 seguro no recuerdo 15 lo único que hay que hacer es un botón nuevo que hay para subir backups en este caso puede ser un backup de FreePDX o de Elastics directamente el sistema de Isabel va a detectar que es una migración va a mostrar un botón de migración y al pulsarlo en vez de recuperar un backup de Isabel va a disparar el proceso de migración de estos sistemas ¿sí? Se le recuerda a todos los asistentes al webinar y los que están de espectadores por YouTube que en próximos días tanto en el canal de Isabel como en el de Open Directors se va a publicar el video de este webinar así que no hay ningún problema aquí hay una pregunta interesante Nico y bueno voy a sumarla con otra pregunta que hay ¿qué protocolo recomiendas utilizar? SIP o PJSIP y si PJSIP que en este caso es el de el de WebRTC solo se puede utilizar a través de FOC como tal no a ver acá hay que aclarar algunas cositas SIP y PJSIP son canales digamos implementan el mismo protocolo que SIP no es que sean muy diferentes WebRTC lo que estuvimos viendo ahora funciona sobre SIP o ChanSIP funcionaría de la misma manera con PJSIP o sea WebRTC hay que desacoplar lo que es WebRTC del Channel Driver Isabel en esta nueva versión incluye solamente configuraciones para ChanSIP asterisk asterisk 16 soporta perfectamente PJSIP pero por lo pronto las configuraciones si quieren utilizar ese Channel Driver las tienen que hacer a mano y no desde la web nosotros pusimos en Patreon una meta de 500 dólares cuando lleguemos a esa meta no falta tanto lo que pasa es que fue medio lento vamos a trabajar en incorporar PJSIP a lo que es la interfaz web y liberarlo de forma pública o sea queremos de alguna manera también que la comunidad que usa Isabel colabore un poquito también con todo el tiempo que estamos dedicándole porque implementar PJSIP no es algo sencillo mucha gente dice bueno pero en FreePVX ya está soportado esto está muy bien lo que pasa es que nosotros hicimos un fork de FreePVX en la versión 2.11 que fue la última versión realmente libre de FreePVX después pasó a ser freemium o una cosa gratis pero no libre hay diferentes historias de problemas de uso de marca registrada o de código y demás o sea se perdió lo que es en FreePVX lo que era el espíritu de open source por algún tiempito quizás ahora están volviendo a inspirarse pero nosotros no queríamos tener ningún problema por lo tanto hicimos un fork y lo que son todos módulos nuevos de FreePVX no van a ser directamente compatibles con Isabel entonces web RTC se puede usar tranquilamente no importa si hay chanzip o chanpjzip pjzip está incluido en asterisk13 y en asterisk16 y se puede usar si lo configuran a mano cuando lleguemos al goal de 500 dólares en Patreon les recuerdo el link está ahí en el slide abajo patreon.com barra Isabel con que haya alguna gente más que se sume nos va a dar ese incentivo que necesitamos para trabajar en la incorporación de la configuración PJSIP a través de la configuración web obviamente cabe aclarar que esos 500 dólares no es una suma representativa del esfuerzo que se hace para lograr una configuración de PJSIP sobre Isabel simplemente es entender que hay una meta que escuchamos las necesidades que van planteando tanto en el foro como en el grupo de Telegram y poner algo representativo para no olvidarnos que hacia allí nos dirigimos finalmente y digo rápidamente cuáles son las diferencias entre PJSIP y SIP la única diferencia realmente importante de funcionalidad es la posibilidad de registrar múltiples dispositivos a una misma extensión digamos yo puedo tener un softphone y un hardphone registrados a la misma extensión y van a sonar los dos al mismo tiempo sin necesidad de generar un ringgroup un follow me o demás esa es la única diferencia importante en funcionalidad luego hay alguna otra diferencia que es en simplicidad de configuración ya que Chansip con el tema de peer friends y no sé qué es una cuestión medio alejada de la del sentido común de los humanos sí del uso habitual del uso habitual en eso PJSIP es más intuitivo cuando yo genero un troncal genero un troncal cuando genero un teléfono genero un teléfono y tienen configuraciones que son más intuitivas no es que Chansip sea malo simplemente uno lo aprende ya un montón de gente ya lo sabe usar y sabe configurar y no tiene ningún problema o sea en funcionalidad es igual pero es un poquitín más intuitivo el tema de la configuración de PJSIP de hecho Nico recuerda también que Asterix ya anunció que prácticamente va a deprecar Chansip entonces también obliga un poco a que la gente migra a PJSIP no sé cuándo lo quitarán pero por ahora si haces una instalación a mano y una compilación de Asterix si no lo marcas para que se instale no se instala Chansip Sí, sí así como deprecaron ChanAgent por lo tanto hay que elegir Asterix11 si quieren usar el módulo de call center en modo completo van a deprecar Chansip es un tema hay una cuestión da para debatir ChanPJSIP el PJSIP tiene si bien están trabajando activamente montones de problemas también montones y un poquito como nosotros desacoplamos lo que es la distribución 107 de lo que es Isabel y cuando hay algún cambio en 107 nos puede romper algo en Isabel un poquito pasa también con PJSIP y Asterix a veces cambian cositas o sea se generan problemas en Asterix por algunas actualizaciones de PJSIP que no se dan cuenta hasta después de lanzar nuevas versiones y entonces siempre hay pequeños bugs en PJSIP que se van arreglando en casos de PBX súper activas digamos con cantidad de llamados simultáneos y demás muchas veces es mucho más estable ChanSIP hoy por hoy que PJSIP entonces es también cuestión del administrador decidir qué usar pero es cierto ChanSIP está abandonado digamos no van a no van a agregar ninguna nueva funcionalidad al Channel Driver si bien es bastante funcional como está hasta ahora Nicolás dos últimas preguntas y Germán bueno una es bastante curiosa en realidad no tiene nada que ver con nada técnico pero preguntan que por qué el nombre de Isabel la sigla o el honor a alguien y pues la última y el valedero cómo opera el tema de esos módulos en la página isabel.urú explican un poquito de eso porque la gente quedó bastante interesada con esos módulos funcionales bueno el nombre vamos a tener que no sé fue hace mucho tiempo fue una semana muy revolucionada donde estaban desapareciendo los repositorios de Elastix dando de baja las ISO saliendo la nueva versión de 13x sobre Debian yo por lo menos no recuerdo bien sí me acuerdo que hubo una decisión para acompañar un poco al mundo de que sea un nombre con fuerza de mujer pero mucho más si está en honor a alguien o no no recuerdo en este momento sí digamos aparte nosotros somos los técnicos los genios del marketing para ello tendríamos que invitar a Marta Toledo que fue creo la impulsora de de la marca hubo se hizo una votación en su momento y y hubo votación también para el tema de logos hubo bastante gente contribuyendo con esto yo participé hubo mucha gente de la comunidad y esto esto se lanzó más público que otra cosa bueno recordarás entonces lo que era sí no estaba esperando que ustedes lo dijeran pero de la misma manera podemos poner un paralelo digamos los nombres que se baranjaban eran PBX Centralita Tech todos nombres así medio que a nosotros los nerds nos pueden gustar pero que son que no tienen fuerza pensémoslo en base de datos en base de datos MySQL que es MySQL 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 nombre está muy bien pero está medio complicado hicieron un fork que le pusieron María ok más fácil más te suena más queda mejor después el tema de la doble S yo lo que recuerdo era una cuestión de disponibilidad de dominios Isabel con una sola S no estaba en el dominio disponible sí también le dio más fuerza más personalidad se googlea más fácil claro y una y una unicidad con respecto a los módulos de Isabel Gurú aunque MySQL y MaríaDB es el nombre de las hijas del desarrollador o sea así es pero bueno es más o menos mucho más fácil decir Isabel que decir no sé PBX Tech Free no me acuerdo los nombres que habíamos barajado pero eran todos nombres así medio técnicos no tenían mucha pegada al momento de la votación Isabel nada hizo fuerza nos gustó con respecto a los módulos de Isabel Gurú Isabel Gurú es bueno es el sitio en realidad donde este creamos este este sistema que no es Patreon Patreon es un sistema voluntario de si queremos de donaciones que tienen estas metas que les mencionaba para agregar cierta funcionalidad y algún contenido exclusivo para el que es Patreon que puede haber algún videito extra en algún momento quizás hagamos tutoriales y demás lo que es Isabel Network es una suscripción también en este caso es anual lo que permiten es suscribir a tu centralita Isabel y ni bien está suscripta tiene acceso a todos estos módulos que les había mostrado el RBL vi que estaban preguntando si es de pago no si bien es parte de Isabel Guru está incluido en la distro sin necesidad de licenciar podríamos interpretar a Isabel Guru como el software factory Isabel todo lo nuevo se va a ir publicando en ese sitio si lo que hay de suscripción es el Isabel Network y el Isabel Network da acceso a esos módulos entre esos módulos también está el Web Console que se puede conseguir todavía licenciar de manera independiente pero de a poquito vamos a ir agregando además servicios en la nube servicios de monitoreo backup en la nube y demás a través de de un portal propio alguna gente ya seguramente descubrió que existe ese portal por ahora no tiene no voy a decir cuál es el URL la gente que lo haya descubierto ya sabe cuál es ahí se van a incluir dentro de esa suscripción quizás nuevos módulos y algunos servicios adicionales en la nube para facilitar la gestión de de centralitas a cualquier este integrador que quizás tenga más de una le puede servir monitoreo y demás ya incluido para que no tenga que hacer la instalación a la infraestructura directamente cada uno super super Nico Germán muchísimas gracias por aceptar la invitación por compartir casi esta hora y media bueno más de hora y media porque estábamos en background antes que iniciara la sesión en vivo eh grandes aportes a la comunidad grandes aportes a a todas estas personas que utilizan Asterix como base eh qué bien que sigue creciendo Isabel usuario activo de de la distro desde hace mucho tiempo y y bueno recordarle inclusive sigue llegando gente increíblemente se libera un cupo y entra otra persona al webinar recordarles que todo está siendo grabado que se va a compartir a los correos electrónicos con con los que se suscribieron el URL del video va a quedar en vivo tanto en el canal de Open Directors como en el de Isabel canales respectivos de YouTube vuelvo y digo Nico muchas gracias Germán muchas gracias está genial todo esperamos que siga cumpliendo metas y que la comunidad siga aportando porque sin el aporte de la comunidad esto es muy complicado y dale una buena tarde a todos y muchas gracias por la participación bueno muchas gracias a vos por estas palabras de aliento y es verdad lo de la colaboración si bien nos demoramos en solicitarla o armar algún canal para para que se pueda hacer fue ahora y es imprescindible para incentivar y seguir con este proyecto que la verdad nos está dando muchas satisfacciones muy agradecido a todos los que estuvieron en este webinar esta hora y media como dijiste Ludwig y que sigan llegando la verdad es una alegría enorme también contarles que estoy mirando y ya hay más de 8.300 descargas de la última ISO que es la del 2 de enero así que nada demasiado contentos no esperábamos esto cuando empezamos así que muchas gracias a todos gracias gente por su tiempo y su paciencia esperemos que hayan sacado algo útil del webinar y los invito a de vuelta a darse una vueltita por patreon.com o isabel.guru como punto de entrada veremos de responder a todas las preguntas por escrito y hacérselas llegar las que no hemos podido responder ahora en vivo y gracias nuevamente Ludwig por esta oportunidad gracias a ustedes las preguntas que quedaron sin responder las vamos a compartir en un pdf tranquilos ya las tabularemos como siempre y se compartirán a los correos con los que se suscribieron a todos los participantes nuevamente muchas gracias y nos vemos en la próxima bye bye